Vamos, 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 vamos con Laura Bozzo y llevamos horas viendo en redes sociales cómo la gente está verdaderamente furiosa, furiosa, furiosa con Laura Bozzo por este altercado que tuvo con Ivonne Montero al interior de la casa de los famosos. Resulta que Ivonne Montero gana la prueba semanal y se convierte en la primera finalista. Esto hace que sus compañeros se enojen, incluyendo a Laura, estallan de rabia, les da mucho coraje que Ivonne, que no la quieren desde hace mucho tiempo dentro de la casa, se haya podido colar a la final. Porque hoy son nominaciones y los otros cinco no tienen el lugar seguro. Solo Ivonne Montero. De esos cinco, cuatro van a pasar a la final, entiendo. Exacto, y a lo mejor tres van a estar pidiéndole a Diosito que no los eliminen el lunes. Que no les digan adiós. Entonces, por eso es que está ya Laura Bozzo, ve que Ivonne... Primero, mira, esto vamos a decirlo por partes. En la mesa de la cocina, Ivonne le hace con unos frijoles, le hace un dibujo a su hija. Sí. Ese dibujo para que ella la vea a través de las cámaras, porque lleva cuánto tiempo sin ver a su hija, desde el mes de mayo. Sí, pues desde que empezó el show. Exacto, desde que empezó el show, a ella no le han llevado a su hija. A Laura le llevaron a su hija y mira que es una grandulona de primera. Ya está bien grande. Sí. ¿No? ¿Qué tiene? ¿Cuarenta, treintas? Pues no sé, pero... Entre los treintas y los cuarentas está la hija de Laura, ¿no? Sí. Y se la llevaron. A Ivonne no le han llevado a su pequeña Antonella. Ella no ha vuelto a ver a su hija. Entonces le hace este dibujo, un poco extrañándola, ¿no? Un poco diciendo, ay, mira, te tengo aquí, mira, te voy a hacer un dibujito. Que le quedó bien padre, ¿eh? Es súper talentosa para toda esta mujer. Y entonces Laura Bozzo dice, ah, bueno, pues si ella utiliza la mesa, yo voy a pintar los vidrios. Entonces empezó a rayonear los libros, a grafitear. Así, como Bill Chola, a grafitear los vidrios, donde están las cámaras. Claro que en dos segundos, Laura borra lo de los espejos, Laura. ¿Qué escribía o qué? Corazones para su familia. Ah, ok. Y entonces dice, pues yo si lo borro, pues también hay que quitar a los frijoles de la mesa, también. Pero los frijoles de la mesa no le impedían a las cámaras y no había un problema. Y a ellos tampoco les estaba tan fastidiando. Pero el caso era molestar a Ivonne, que era finalista. Ivonne estaba acostada en el sillón. Y entonces empezó a decirle cosas. Empezó a decirle que era una cuatro letras, que se escudaba en su hija para poder causar lástima, que por eso su mamá no la quería, que por eso... Empezó a insultarla, insultarla, a lamentar palabras, palabras, a denostarla, denostarla. Pero esta vez Ivonne no se quedó callada. Este Ivonne sí le decía cosas, sí le respondía. Pero él... Ah, y fue y aventó los frijoles y los aventó en la mesa, al suelo. Deshizo el dibujo para la hija de Ivonne. Deshizo el dibujo. Ajá. Siguió gritando, se trajo, fíjate, puerca la señora. ¿Sabes con qué limpió la...? Bueno, con qué quitó los frijoles con el trapeador. Imagínate, ¿no? Y le decían ellos... Pero aparte, pues si le está afectando, pues ahí comen todos. Es que contaminó la mesa. Y le decían todos, no, espérate, espérate. Pues no, con eso no, ¿no? Empecé porque le avientan los frijoles de su dibujo. ¿Cuál era el problema? Pues porque... ¿No? ¿Eh? Es perversa. Es perversa, eso es. Total que entonces este enfrentamiento pasó a mayores porque esta vez yo siento que a Ivonne sí le llegó como una rayita más arriba, o sea, ya sí la incomodó, ya es tu mosh. O sea, yo creo que te estén diciendo constantemente, calificando a una mujer, debe sentir horrible que siempre le estén diciendo cuatro letras, ¿no? Pues cómo no. Debe haber un momento en donde tienes que estallar porque tienes que estallar. Se ve que es una mujer trabajada, se ve que es una mujer que tiene temple, se ve que es una mujer educada, ¿no? Y por eso se ha controlado. Y porque tiene muy claro que el que se enoja pierde. Pues quiere llegar, ¿no? Y quiere llegar y ya llegó y va a ganar. Y entonces, este, después de eso, te digo, le llegó como una rayita más y entonces Ivonne se topó por ahí una cosa que le había hecho Natalia como de cartón a Laura. Ajá. Y que lo rompa. Ande, caneja, sí, sí, ve esa parte. Ajá, y lo avienta a la basura. Y entonces la otra hizo un escándalo. Bueno, primero Laura Bozzo mintió diciendo que Ivonne la había aventado. Ah, sí, nomás le pasó por encima. Por donde estaba. Sí, donde estaba trapeando. Pero no le empujó. Que yo no sé qué mosca le picó que andaba trapeando. Ah, pues por los frijoles que tiró. Ah, los tuvo que... Tenía que recogerlos. Ok. Sí, pues no había, los demás no tenían por qué recoger el tiradero de ella. Pero aparte, en tiempos de no abundancia, ¿cómo se le ocurre desperdiciar la comida? Pues lo que comen, ¿no? Exactamente. Pues le pasó, pero no le empujó. Está muy clara la imagen. No, no le pasó. No le empujó. Está muy clara. Ah, pero entonces ahí, ahí salió la abuelita indefensa. Sí, hasta lloró, ¿no? Ahí salió. Mira lo que me he ido. Mira lo que me he ido. Me lloró. Me rompió mi regalo. Mira lo que me dice esto. Como si le importara tanto el regalo, ¿no? Y llevas media hora, señora, diciéndole cuatro letras, insultando a su familia, a su madre, a su hija, ¿no? Porque estás metiéndote con su familia. Y luego vienes de llorona, hipócrita, falsa, ¿no? Eso es lo que es, Laura Bosso. Un tremendo monstruo. Eso es. Lo dijimos desde el día uno. No se crean esta imagen. No, 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 no se la compramos. Esta señora de adorable no tiene nada. De adorable no tiene nada. Pero fíjate que además, Jesús, a mí me impacta la misoginia. Tiene una obsesión por llamar a las mujeres prostitutas. Sí. Tiene una obsesión en ese sentido, ¿no? O sea, yo pienso que es esta belleza que tiene Ivón Montero, sí le debe generar un algo en el interior a esta señora. Todo viene porque le envidia la belleza. Yo pienso que sí. Porque qué bonita está Ivón, ¿eh? Hermosísima. Que las más bonitas que entraron al show. Pero aparte tiene una... No notas que tiene como una energía diferente a las demás, como cuando habla. Ella protagonizó muchas telenovelas, ¿no? Sí. Qué chula. En México. Qué chula es Ivón Montero. Pero sabes que a mí me hace que es chula. O sea, aquí estando soportando a estas nefastas, estando dentro de la casa... La están victimizando. Eso se va a pasar. Pero aún con eso, o sea, aún estando bajo estas circunstancias, saca un lado lindo de ella. O sea, nunca ves... O sea, ves a una Ivón Montero de veras, en buen plan, creo que es la que merece ganar por este control emocional. Porque a ninguna otra se le fue así Laura Bosso, ¿no? Y para qué... Para qué en tu cara, Laura, en tu cara, Daniela. Ah, y luego viene Daniela y le tira la ropa, ¿no? Ajá. Le tiró la ropa. Cuando después de que se dijo, mira qué me hizo, mira qué me hizo. Bueno, después de... Este... Hay un video en redes de un extrabajador de Laura Bosso que dice, literal, y vayan a verlo, todos los que la defienden como si fuera la reina de su secta, vayan a ver ese video de este hombre diciendo que Laura solo muestra el 60% de lo que es capaz. Ok. O sea, que en ese 40, ¿qué es esto? Él la conoce de trabajar casi 24 horas con ella, de viajar con ella, ¿no? Y dice que es lo peor que se ha podido encontrar en la vida como un ser humano. Dijo que, primero, que es misógina. O sea, que a los hombres los trata mal y tiene muy feos modos, pero a las mujeres las destruye. En la vida real, ¿eh? No en el juego. Porque la gente la justifica diciendo que es un juego, que es una entretenedora. No, señores. Esa es la Laura de siempre, pero dosificada. Este hombre da detalles de cómo se comporta y cómo es. Ah, y que odia a los mexicanos. Ah, eso es... Odia a los mexicanos y siempre les dice de manera despectiva cuando los insulta indios. Ah, caray. El video está ahí en redes sociales. Este chico lo dice claramente. Dice, Laura, vos es sa, 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 sa. O sea, así, así, así. Y ni modo. Y soporra. Racista de todo. Ahora, le llovió hate a la hija de Laura Bosso. Ahí no estoy de acuerdo. No tienen nada que ver la hija de Laura. No tienen por qué ir a insultar a esta mujer, ¿no? Porque, pues, no es responsable de lo que haga su mamá. Vaya, ¿no? También yo vi que Daniela se soltó en llanto en la casa porque ella dice que ella en la vida real no pelea nunca. Nunca se pelea con nadie. Pero aquí sí. Y yo lo que siento es que se mimetizó con Laura. Es como una Laurita en Minion, ¿no? Y entonces está mimetizada y gritan igual y se comportan igual y avientan la ropa y hacen lo mismo, ya hablan igual. Eso fue lo que pasó con Daniela. Pero Daniela, pues, se pudo mimetizar de alguien más, no de lo peor de la casa. Claro. Entonces, ¿cómo ves este pleito? Que yo siento que, aunque ellos no lo crean, ayuda muchísimo a Ivonne. Pues, es que eso habla de lo que traen dentro, ¿no? Laura, tanto Laura como Daniela, que dice que nunca se había peleado, pero qué bien le salen a pelear, porque todo el mundo la odia, ¿no? Exacto. Esa groncilla. Es como la típica sangroncilla de la escuela que a todo mundo le caía mal y todo mundo la odiaba, ¿no? Que iba con su otra amiga popular y, ay, mira, vamos a hacerle bolina esta. Entonces, iban y le daban con todo. Exacto. Encontraron su otra mitad, digámoslo así, ¿no? Mira, dice el camaleón, nos manda dos dolarotes. Pobre mi Laura, Ivonne no logró nada en Televisa, dice el camaleón. Eso que tiene que ver. Pero en Azteca y en Telemundo, ¿qué tal? Eso es una protagonista de telenovelas. Pero aparte eso no tiene nada que ver con comportarte decentemente o no, ¿no? Puedes ser la persona más exitosa, de más protagónicos. Pero aparte, burlarse. Y luego, ¿sabes qué? Metieron a la mamá de Nacho Casano, ¿no? Ah, sí. Y abrazó con una alegría a Laura Bosso. Entonces, ¿dónde está la demanda de que...? Yo creo... Ahí te va mi teoría. Y la orden seguro fue directa de la producción. ¿Qué le dije? No puedes darle nada de información del exterior o de lo que los demás han dicho dentro. Nada, ni una miradita, nada. Tienes que saludar a todos. Pero con Laura fue más efusiva que con los demás. Ahora, yo me pregunto, cuando Nacho Casano salga, porque, a ver, aquí nos dicen mucho que estamos victimizando a Ivonne. Bueno, ¿y qué me dicen de Nacho? Cuando Nacho salga y se tope con que a la mujer que le hizo comida, que la trató educadamente... Dijo que él es un chichifo. Exacto. Dijo que era un chichifo que andaba con ejecutivos de Televisa. ¿Qué va a sentir Nacho? Sí. ¿Qué va a sentir Nacho cuando escucha a Laura Bosso decir marranadas de...? Pero, sí, pero lo que vimos ayer es totalmente ilógico. La mamá sí sabe todo lo que Laura ha dicho. Todo, la mamá sabe todo. Y llegó y saludó a todos. Pero con Laura fue de una felicidad y un abrazo y un... Casi, casi era lo logramos. Le destruyó la reputación a su hijo. Entonces, ¿dónde queda la congruencia? Dijo que su hijo no se ha ganado los trabajos por talento, sino por la cama. Y entonces acaba de salir una nota donde dicen que los van a demandar, ¿no? Ajá. Es que yo insisto que por ahí tiene... A lo mejor quisieron confundir, quisieron que no fuera evidente para que le llegue el golpe a Laura. No sé. ¿Alguna razón tendrá la señora? No sé cuál es. No sé. Pero yo creo que cuando Nacho salga, Nacho va a ser el coraje de su vida. A la mujer, porque yo lo he visto que va y le dice, mira, papitas fritas, Laura. Y le lleva sus papas recién hechas. Ahí se pone a comer. Y esa mujer se atreve a comer esa comida de ese hombre que ha dicho cosas horrorosas. ¿Y quién fue el otro? Cervoni. Cervoni. Entonces, a ver, ok, vamos, les compramos a los que aman a Laura, les compramos que estamos victimizando a Ivonne Montero, como dicen ustedes. ¿Y Nacho? ¿Y Natalia? A Natalia también le dijo cuatro letras. Ajá. También los estamos victimizando. ¿Y a Tony? ¿Y a Osvaldo? También los estamos victimizando. O sea, todos son unas víctimas. Y Laura Bozzo, a todos los estamos victimizando. Y Laura Bozzo es una santa paloma. Vamos usando el sentido común. Vamos razonando. Vamos entendiendo que hay personas que tienen un comportamiento nocivo en la vida. Esa es Laura Bozzo. Esa es Laura Bozzo. Dice Jorge Loaiza, nos manda dos dólares. Soy Ivonne, ganadora por aguantar tanta grosería. Ivonne. Atenea también nos manda dos dólares. Y dice, tienen prohibido decirles cómo está todo afuera. Pues sí, pero no tan hipócrita con la mujer que dijo que su hijo es un chichifo que se trata con productores por papeles, ¿no? ¿Qué pasó? Pues se quiso comportar como una señorona y lo hizo, porque en realidad deben tenerle muchísimo coraje a Laura Bozzo, pero se quiso comportar como una señorona y lo logró. No, pues una señorona va y le dice, mira, no puede. Pues ya estando ahí, ¿quién se lo impide? Animó que le corran al niño.